Y saben que hay situaciones muy difíciles, hay épocas muy complicadas en el año, tenemos algunas bonanzas que van a tener situaciones muy difíciles, que gracias a nuestra capacidad de adaptación podemos sobrevivir. Quiero decirles también que nosotros como comerciantes que vivimos de nuestros clientes y nuestros clientes son panistas, son priistas, son perralistas, son petistas, nuestros clientes también son católicos, son protestantes o cualquier otra religión. Y todos con esa mística de la que nosotros les servimos como una mística de servicio pariente y parcial, repito, a ellos vivimos y a todos les tratamos de dar el mejor de ellos de los tratos. Les digo esto por lo siguiente, nosotros con esa mística de servicio les proporcionamos nuestros servicios de banca de abundancia a la pasada administración. No fue a Mario Piroza quien les proporcionaba un servicio, no fue a una administración priista, fue a un honorable ayuntamiento. Nosotros les proporcionamos un servicio que a la fecha aún no nos ha podido liquidar. Hemos estado en prácticas con el Depensuridad Municipal y nos han comentado sobre un posible crédito que viene por parte de Santander. Pero creo que es decirle a todos ustedes que nosotros tenemos ya 4 o 5 meses en espera de esa solución, que tenemos 8 meses sin que se nos haya liquidado ese adentro y que a la fecha no tenemos ni siquiera la certeza de cuándo o cómo se nos va a pagar. Por eso yo le solicitamos, en nombre también de los compañeros, que en esta reunión de Cabildo se le termine la forma, la manera y cómo se nos va a liquidar ese reloj. Que no quede esta situación en la ley, que no quede esta situación pendiente. Que el honorable Cabildo también tome responsabilidad, que tome cartas en el asunto y se trate de liquidarlo lo más pronto posible ante la situación tan difícil que muriera. Quiero terminar mi participación, señor presidente, diciéndole que yo estuve presente en su toma de protesta. La mayoría de las personas en que estamos lo estuvimos ahí. Y yo recuerdo que usted habló de una administración sensible, de una administración con justicia, y de una administración educativa. Yo le pido, señor presidente municipal, que sus palabras las vuelva hechos.